Mi invitado es un maestro de clase mundial que conoce por experiencia al Espíritu de Dios y bíblicamente te llevará a verán la mayoría de los creyentes. Dicen, quiero ver el poder del Espíritu Santo, pero ¿dónde están las personas que quieren tener intimidad con la persona más mal entendida en la Biblia? ¿Dónde están? Ahora, la mayoría de ustedes conocen a John Bevere. Ya leyeron o escucharon su libro, La Trampa de Satanás, pero lo que no saben es que ha escrito varios libros, casi cinco, seis millones de impresos, y su currículum ha sido estudiado por 20,000 iglesias en los Estados Unidos de América y, ¿quién sabe?, a través de todo el mundo. Pero lo que no sabes de John Bevere es, en la escuela hizo un examen. ¿Cuál fue tu calificación? Tres setenta en inglés, el verbal. ¿Entonces? Sí, toda la audiencia hizo... Ahora, ahora lo pongo en perspectiva. ¿Qué tan bajo fue trescientos setenta? Digamos que fue muy reprobado. Cuando Dios, cuando Dios... ¿Cómo escribiste estos libros bestsellers? Es impresionante, porque cuando Dios llegó a mí en mil novecientos noventa y uno y dijo, hijo, quiero que escribas, me reí y dije, oye, tienes muchos hijos en la Tierra y ahora nos estás confundiendo a unos con otros. No querrás que escriba un libro. Habla con mis maestros de inglés. Y no hice nada por diez meses. Y diez meses después, dos mujeres fueron a verme de dos estados diferentes del país. Y ambas dijeron las mismas palabras. John Bevere, si no escribes lo que Dios te dijo que escribieras, le va a dar el mensaje a alguien más y tú serás juzgado por ello. Y la segunda mujer del estado de Texas dijo eso dos semanas después que la primera mujer de Florida. El temor de Dios me golpeó. Pensé, debo escribir. Escribí un contrato con Dios. Literalmente tomé una hoja de papel y escribí contrato. Dije, creo que cometes un grave error, básicamente. Porque tienes escritores mejores, así que necesito gracia. Y firmé el contrato. Y claro, el resto es historia. Creo que mi nombre está en esos libros porque fui el primero que leyó esos mensajes. Sí, en verdad creo que son de él y que son para su iglesia. Yo soy el asno, ¿sí? Esa era mi visión de todo eso. No, 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 un segundo. Ahora, tuvo baja calificación. Solo supo de un par de personas que salieron tan bajo como él. Una persona. Una persona tuvo menor calificación que él. No es muy bueno para hablar. No es bueno en el idioma. Ni es bueno para los exámenes. Y hablando de hablar. La primera vez que mi esposa me escuchó predicar hace 30, 31 años, después de que nos casamos, estaba en primera fila. A los cinco minutos estaba dormida. ¿Ves? Y se durmió en todo mi mensaje. En primera fila y su mejor amiga junto a ella ya había babeado por un lado de su boca. ¡Sé el autor de bestsellers! Bueno, pero comenzó como un pastor de jóvenes y un día el pastor principal entra y ¿qué te dijo? Dijo que tuvo una visión la noche anterior, que literalmente la vio como un programa de televisión, y que uno de los pastores, había 11 pastores sentados a la mesa, y uno de los pastores no estaría en el personal por mucho tiempo. Va a estar viajando mucho, entrando y saliendo. Vas a poder bendecir el cuerpo de Cristo. Y dijo, ese hombre eres tuyo, hombre. Y cuando lo dijo, el Espíritu de Dios cayó sobre mí y lloré. Recuerdo que Dios me habló y dijo, no le escribas a los pastores, no los llames. Los primeros cuatro años que viajé, no escribí ni una carta, no hice una sola llamada, y Dios sobrenaturalmente comenzó a abrir puertas. Recuerdo una vez en una reunión que estuve cerca de Detroit, y un mover de Dios entró a la iglesia que estuvo llena durante 21 servicios continuos. Llamé a mi esposa. Recuerdo que no había celulares en 1990. Llamé a mi esposa a un teléfono público en Florida. Dije, mira, te enviaré boletos, esta reunión no va a parar. Había un pastor de una iglesia de 2,000 miembros que estaba cerca del teléfono público. Caminó hacia mi esposa y dijo, lo siento, yo escuchaba todo lo que le dijo a su esposo por teléfono. Quiero que su esposo vaya a mi iglesia. Así es como Dios comenzó a abrirnos las puertas. Sabes, cuando es de Dios, hace tal diferencia. Yo sé por qué estoy tan intrigado con el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué estás tú tan intrigado? Porque no sería quien soy yo, y no estaré aquí hoy, o no conocería a Jesús sin el Espíritu Santo. Estoy muy enamorado del Espíritu Santo. Y lo que tanto aflige mi corazón, Sid, es que la mayoría en la iglesia, si los acorralas van a decir que es una persona, pero lo tratan como un algo. Por ejemplo, entras a tu auto y conduces 20 minutos. Digamos que compartes el auto con el vecino, ¿no? Entras al auto y conduces 20 minutos al trabajo diario, y no le dices una sola palabra, ni buenos días, como es a tu familia, como dormiste anoche, nada, nada, nada. Todo el camino y todo el camino de vuelta, diario, sin decir una palabra, y encima de eso, para agregar al insulto, enciendes la radio cristiana y le subes, y así él no te puede decir nada. Y así tratamos al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces vamos en el auto y no le decimos nada al Espíritu Santo? Personalmente, creo que es la persona más ignorada de la iglesia. Si alguien tiene un problema con sentirse ignorado, hable con él, se relaciona del todo, pero aún nos ama, es impresionante, y aún ansía estar con nosotros a pesar de todo. ¿Sabes lo que dices? Me recuerda a la declaración que hice al principio del programa. Vamos a saber más sobre tu mejor amigo también cuando volvamos.